Ahí le va para mi compa Alex Bastidas, hasta el cielo mi compa Ahí le va su corridazo, saludo a la familia Bastidas que se encuentra aquí presente Con mucho respeto dice y suena más o menos, así No alcancé a cumplir los 17, aunque ya no estoy presente En ustedes viviré A mis padres pido que sean fuertes, crearme que sigo sus pasos Por donde quiera que esté Ahí le va viejón Voy a dar un repaso a la vida A mi corta edad sabía que lo mío era trabajar Mi padre me enseñó el oficio, me enseñó a ser hombrecito Ahorita le tocará El sol me alumbraba las mañanas, mi era nunca renegada, para mi padre ayudarme Sé que le dejé un gran vacío, eras mi mejor amigo, ya no se me aguita pa' A mi madre que puedo decirle, he mirado que estás triste, pero ya no sufras mal Hermanas, ahí se las encargo, recuerdenme siempre alegre y dejarme descansar Esa polvadera por las rutas en el cual, rampeando en mi moto como lo voy a extrañar Esas convivencias con amigos de amistad Compa, ponía el seco y el plebe se han de acordar Nunca me van a olvidar Ahí le va mi compa hasta el cielo, mi compa Alex No se me rajen mi compa Arriba la familia Bastidas, arriba Michoacán viejones Hermano, fui tu mano derecha Gracias por esos consejos, que a la tumba me llevé Ahora seré como un amuleto Sabes que cuentas conmigo, desde acá donde yo esté Una troquita quedó parqueada, un casco quedó sin dueño Alex vacida se fue Por mis venas, sangre Michoacana Mis raíces me alegraban, y a golpes lo demostré Saliendo del guacho unas sirenas fui a escuchar Que le acelere, tal vez me les quise fugar Tan solo en segundos mi luz se quiso apagar Y de negro a blanco una luz nueva fui a mirar Alex siempre vivirá Mucho respeto para la familia Bastidas Hay que ver el Corridor de Copa ¡Gracia! Chaciar a la rush